Bueno gente, no voy a atender en tan solo segundos Recordarles, código Lexaro en la tienda De Fortnite, uh, no sale mi código What? Bueno, ya saben, código Lexaro Ok, y pues eso, eh, no voy a atender Por acá, tenemos la sección de destacado que está De regreso la skin Gelatino Ojo que tiene un nuevo estilo Eh, la skin Gelatino Tiene un nuevo estilo Que está facherito, ok Con su mochila, caparazón 1200 pavos, todo ese combo Creo que vale la pena, ok Por acá su picota Scampi, ok Por acá tenemos la skin Orinica Con su, Orinica? No, Onirica, que decía Con su mochila, ala destrozada, 1200 pavos Eh, por acá Luminos con luz lunar 1500 pavos, picota Hacha astral, 1200 pavos Por acá su camuflaje fragmentado 500 pavos, que es animado, dice Ok, por acá su Ala delta arcana, 1200 pavos Skin Yules de caballero Yules la caballero chatarra Con su mochila God, muy buena Ok, su picota llave inglesa alada 800 pavos Se ve muy piola la picota Ok, por acá tenemos El lote de lucha libre, ok Tenemos la skin Furia enmascarada Su picota Martinete Su ala delta libre Y la skin Dinamo por 2200 pavos, creo No sé, no estoy seguro Ok, por acá tenemos la skin Dinama Dinama, Dinamo 1200 pavos Eh, picota Martinete 800 pavos Skin Furia enmascarada 1200 pavos Y su ala delta libre Que es muy buena, a mi parecer Ok, por acá tenemos En la sección de diario Defensor Escarlata Que tiene su otro estilo Todo por 800 pavos ¿Vale la pena? Puede que sí Skin Monet con su mochila Petate, ok 1200 pavos Por acá tenemos Gesto Relájate por 200 pavos Ok, por acá Con mucho mimo Opa Es muy antiguo esto, eh God, muy bueno Ok, tenemos Rodeo Cohete 800 pavos Por kilitos creo que estaría bien Pero por 800 Muy caro Ok Y por acá tenemos Pose en cruz Ok 200 pavos Y pues esto Te va por acá Los ídolos del fútbol Y Batman Zero Por acá te va y sigue Los packs Y pues eso Click the forum Recuerden gente Que hoy hay un lector en la tienda Mete de 100 likes Y todos suscritos Para un sorteito Así que pues Eso gente De